Enrique, buenas tardes. Soy Néstor Rodríguez de aquí de la Merododge. Oye, me dijeron que tengo que mandarte un video, por eso te lo estoy haciendo y te lo estoy mandando. Para que vengas a ver este bonito Ford Mustang 2016. Rines negros, las llantas casi casi nuevas. Está bien equipado. Las cientos de piel, eléctricos. Las ventanas eléctricos, los laqueadores, los espejos. Todo el carro está bien, está muy bien cuidado. Para ser 16, tiene pocas millas. Tiene 50 mil millas. Calentón en los asientos, también aire acondicionado. Está muy bonito, muy bien equipado. Para que vengas, lo manejes, lo chequees. A pesar de ser automático, también tiene los Pedal Shifters. Háblame, cualquier cosa, regrésame la llamada. Mi número es 817-723-1295. Me llamo Néstor, el apellido es Rodríguez. No hago videos profesionalmente. Espero te guste y vengas a ver este Mustang. Gracias. Tengas buenas tardes.